Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros la organización de mi bullet journal para el mes de enero. Como sabéis, esta es la libreta que yo estoy utilizando, que es una moleskin negra de tapadura, de las típicas, de puntitos. Y hoy voy a enseñaros cómo me he planteado la organización mensual en este amigo. Así que, vamos a empezar. Lo primero que veis aquí es la portada, que está hecha en un papel especial de blog de dibujo, que he recortado y enganchado a la página, porque al ser acuarela no quería estropear las páginas y la he enganchado a modo de portada. Lo siguiente que vemos después de la portada ya es un poco las cosas importantes del mes a vista. Por un lado, quotes. Las quotes no pueden faltar, me encantan. Luego tengo aquí un pequeño display del mes para verlo así a simple vista, con los días de la semana y todos los días del mes. En este lado de aquí me apunto cuál es el objetivo de este mes, que este mes mi objetivo era redigir mi carrera y reorganizar un poco mi vida al completo y comenzar el método con Mary. Y luego lo que tengo aquí abajo son las fechas importantes del mes. Por ejemplo, el día 3 me fui a Girona con Nina y Kim, que tenéis el blog en el canal de blogs. El día 14 que tenía el examen de física y el día 20 que era el cumple de Nina. En este lado tengo una to-do list de nivel mensual, cosas que tengo que ir haciendo a lo largo del mes o mover al siguiente mes, depende. Como veis hay muchos que están sin tachar porque no me he acordado de tacharlas. Pero bueno, entre ellas está por ejemplo apuntarme al gimnasio, preparar algunas cosas de vídeos, llamar al veterinario para que le hiciera los análisis a Bela, etc. Y luego aquí debajo tengo una más importante que es la de los médicos, que son médicos a los que tengo que ir. La siguiente página es la más práctica para mí porque es lo que más me funciona, que es digamos como una planner mensual a vista. Aquí apunto las cosas importantes, algunos sitios he tenido con un poco de to-do list, las tres a las que voy, el veterinario, no sé, cosas así más de día concreto, pues lo tengo apuntado aquí y me ayuda a ver un poco qué es lo que me ocupa cada día. En la siguiente página tengo mi habit tracker que tengo marcado con un post-it porque este sí que lo relleno a diario y consiste en una lista de cosas que llevas, digamos, el recuento de cuántos días las has cumplido o cuántos no. Para hacer la prueba utilicé varias como, por ejemplo, ir al gimnasio, pasarme el hilo dental, dormir más de siete horas, leer antes de irme a dormir, practicar música, escribir, meditar, escribir en el diario que tenemos con Enric, rellenar la libreta de los happy thoughts, llamar a la yaya, hablar con esta gente... Bueno, este apartado de aquí en el mes que viene no lo voy a incluir porque al final, bueno, no siempre estás hablando con todo el mundo, entonces pues me sobra y me llena mucho espacio. Además hay otras cosas que quiero ir apuntando, de todas maneras guida, justamente con los pasos diarios. Y entonces con un color distinto cada día, pues he ido llenando las cosas que he cumplido, pues todos los días. Hay varias cosas como, por ejemplo, ir al gimnasio, escribir o practicar música que no las he cumplido porque básicamente no las he incluido aún en mi rutina y bueno, esto es algo que cada mes pues puedes ir cambiando y puedes ir adaptando, lo que te ha funcionado se queda y lo que no, pues se va. La contrapágina que tengo al lado del habit tracker es la de los favoritos, que esto seguro que os suena porque es lo que tenéis aquí en el canal cada final de mes. Entonces esto me ayuda a cada día cuando encuentro algo que me gusta mucho y tal, pues lo voy apuntando. De hecho aquí tengo apuntados ya todos los favoritos que tengo que grabar. Por un lado pues la quote, las cosas random que tengo un poco de todo, desde las clases de cerámica al anillo este que llevo puesto, la foto del Instagram, lo que he visto este mes de series y películas, los libros que me he leído, las canciones que me he viciado a escuchar, los lugares a los que he ido o los lugares que me han gustado, el momento favorito del mes y la persona del mes. Y aquí en este lado tengo la reflexión del mes sobre qué tal ha ido el mes y en este lado el objetivo para el mes siguiente que es febrero. Como os comenté, no utilizo el bullet journal como un sistema de organización a semanas, pero sí que tengo un pequeño espacio reservado por si hay alguna semana que me tengo que organizar bastante más, concretamente como esta, que fue la semana de estudio para los exámenes, que fue el día que tenía el examen de física. Y entonces utilicé esto, que estos son unos post-its de horario que tengo de MochiThings, lo uso para organizarlo así, digamos a vista, pues para montarme el horario y aquí pues tenía algunos post-its con to-do list de la semana, pero no lo suelo utilizar, pero digamos que la organización semanal solo la utilicé esta semana porque me era más práctico, pero de normal organizo mis semanas o mis días con otra planner. Y se acabó el mes de enero, ya a partir de aquí tengo que crear dos páginas y empieza febrero ya, aquí tengo que empezar a diseñar todo el nuevo mes, quiero ponerme un domingo por la tarde a dibujar y a prepararlo todo. Y nada, eso sería todo para el vídeo de hoy, si os ha gustado dadle like y decidme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos, si queréis ver más cosas del bullet journal o ideas que tengáis que creáis que me puedan servir, pues me lo podéis dejar todo abajo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.